¡Aplausos! 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 ¡Oh, qué te lo que haces! ¡Uuuuh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muerto Andrés! ¡Jajajajaja! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Misma modalidad! 4x4, son 3 minutos Suelta la base ¡Bien, ya, ya! ¡Bien, ya, ya, ya! ¡Bien, ya, ya! ¡Aplausos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tú qué perro, todita sabes! Tengo prendro y canalla Sabe pendejo que yo sí tengo agallas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tengo sus correjos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me podían a un piche pendejo! ¡Étame claro que no me amigo! ¡Porque yo te mando versos en el paraíso! ¡Sabes que todos son testigos! ¡Que cuando asumo el escenario ¡Las barras vienen conmigo! ¡Ven contigo, policía, carnal! ¡Ven contigo, Paco, puedo instrumentar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Le vengo a explicar! ¡En barras de sur! 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 ¡Aplausos! 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 Porque sabe que este gano, hermano, sabe que no puede conmigo Sabes, carita, te voy a demostrar que el tiempo coge mil rimas Te vengo a ir a ganar Tiempo, tiempo, fuerte aplauso, segundo, buen aplauso Andrés A.L.S. vs. Graham ¡Lo mataste! Suben los dos a cortar para salvar la decisión del jurado La pinta de tres, dos, uno Se la lleva Andrés A.L.S. por el permiso para acá